Mi tristeza ellos no la miran, ellos solo miran mi rigor, ellos solo miran a Dani Jaquí, Dani Allá, Dani Mandona, ellos no miran ni mi amor, pero ellos saben que yo los amo a ellos, que todo lo que yo he hecho es para ellos. Mi nombre es Dani Margot y Farro Rodríguez, tengo 27 años. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, hago lo que voy a hacer de desayuno para mis hijos, se los sirvo en la mesa y a ellos, en lo que yo estoy sirviendo ellos están vistiendo ya. Ellos son Axel y Christopher mis dos hijos, de ahí los voy a dejar a la escuela. ¡Gracias a Dios! Voy a empezar un nuevo negocio, que sería la venta de tortillas. Primeramente Dios, que todo me vaya bien, gracias a Dios siempre me ha ido bien. Tampoco espero vender un montón, pero vamos a empezar de poquito a poquito y yo sé que de ahí voy a vender un montón. Dámese. Ya va. Y para eso se ocupa la carrilena. Hay unos juegos portátiles, que se pueden armar y desanimar, que se pueden montar en todos lados. No ocupan mucho, miren. Ya. Solo para echar hasta aquí. Vamos. Entonces realmente, miren, para hacer un negocio no necesitas hacer una gran cosa. Si usted es fea, esto es sencillo. Esto es fácil. Se empieza así, ya después usted va haciendo un buen juego, una buena mesa, un buen cosa, porque esto va a la tapa un poquito. Sí, a tres por el lepino las doy. Así que ya sabe. Las espero. Cuando pone el negocio, la gente lo busca, pero cuando tiene un carácter feo, le pone un negocio muy difícil. Es como si soy enojada, si soy peliona. Es muy difícil de que a uno lo vengan a comprar o a preguntar algo, porque como saben cada carácter de cada persona, les da miedo. Ser pobres ellos se marginan más, porque viven en una casita, nunca van a superar. Y tal vez tienen el apoyo del esposo todavía, pero hay mujeres que teniendo el apoyo del esposo, imagínense. Con que usted se gane el pan diario, yo creo que está suficiente, porque a veces uno codiciar el dinero es malo. solamente quedó hermoso. Y alegrías. Tienen que... Ajá, 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 ajá. Ahorita estoy ciendo el aquilector, ya son las 11 y media, ya me toca ir a perder los días. Yo digo que sin que yo no pudiera leer Yo voy a preguntarle a la profe Yo busco a alguien que me ayude Vaya, yo a veces le digo a la madre Es que porque no puede leer No saben ni le enseñan a los hijos No, como él no sabe No sé leer, entonces no le enseñan No, déjame la base Yo miro a muchos jóvenes Y me llevo con todos los hipotes Y yo les digo, después que se van los jóvenes Yo les digo, ustedes quieren estar así Quieren esa vida Miren ellos como caminos ¿Pueden llevar esta? Sí ¿Pueden llevar esta? Un montón va No lo pego a la, porque no le pego a la Toda vez Esta fue la primera venta de hoy ¿Cuánto vendió? Eh... 29, casi 30 Y me falta Y si vienen a pedirme más Me toca moler más Pero voy a hacer el almuerzo Y tengo que cocer frijoles Y cocer el elote ¿Qué? 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 ¿Cuál es el guap? ¿Cuánto tiene el número de... Esperate ¿Qué? ¿Qué pesas? ¿Qué pesas? ¿Qué pesas? Esperate, esperate ¿Qué pesas? No puedo meter el peso Lo que yo trato es que ellos Para ser más jóvenes Yo creo que cuando ellos sean jóvenes Ellos se van a sentir No marginados No se van a sentir mal que otra persona venga y le diga Ah, que vos aquí, que vos allá no Yo, por mis hijos Doy toda la vida Bueno, pues, es que ellos son todo para mí Yo realmente Si me tocara dar la vida por ellos, yo la daría No me importa lo que pase en el mundo, ni lo que me pase a mí Yo, a veces, soy estricta con ellos porque yo sé cómo es el mundo Yo sé que el mundo es difícil Yo a veces los trato con rigor para que ellos sepan que en el mundo no se van a sentir mal Yo digo que tal vez así ellos se dan cuenta de que el mundo no se les va a ser tan largo Ni se van a sentir marginados El temor mío es que mis hijos no busquen en la calle Que mejor sean unos hombres trabajadores, no importa, aunque sea Yo les digo yo a ellos, miren, si ustedes han aprendido conmigo a trabajar de todo Yo quiero que ellos sepan de que la vida va a ser difícil ¡Suscríbete al canal! Bueno, por empezar hoy, el día de hoy, estuvo muy bien. Toda la masa que yo hice, a mí yo pensaba que me iba a hacer muchas, me iba a sobrar. Preocupada, pero no, toda la pintilla. Hice casi como más de 7 libras de maseca. Hice 45 limpi de tortilla, apartando las mías del muestro. Ok, viene saliendo como por lo menos mis 60 pesos de tortilla. Y realmente estoy sorprendida, porque si me fuera toda la tortilla. Mis sueños es hacer una gran cuartería. Por lo menos tendré mis 30 cuartos. Mi futuro es de que a mis hijos no les falte nada. Quiero vivir decentemente, enseñarles a ellos que no es necesario vivir con otro montón de dinero. Si Dios lo permite, hacer que tanto soñar. Gracias por ver el video. Amén.